La corrección política. Sí, yo creo que sí, que es un tema realmente apasionante y que nos hace pensar, y que hay una parte yo creo que de realidad y otra parte quizá la estamos un poco desorbitando, ¿no? Claro, porque podemos leer titulares como los que acabamos de ver, ¿no? Se retira lo que el viento se llevó, se retira de una plataforma de series o Disney quita estas películas y enseguida decimos ¿pero qué está pasando? ¿nos estamos volviendo locos? Pero todo tiene una explicación. Vamos a intentar desgranarla poquito a poco y vamos a empezar por uno de los grandes temas que se esconden detrás de este tipo de decisiones, el machismo. Carlos, como sociedad, ¿somos capaces de ver el machismo que nos rodea o todavía nos cuesta percibirlo? Yo creo que ahora estamos mucho más sensibilizados de lo que podía ser antes, ¿no? Incluso en nuestro lenguaje, y más que nuestro lenguaje, que estamos cuidando mucho el lenguaje, más yo creo que son las actitudes. Todavía sí son actitudes machistas, ¿no? A veces en un piropo, a veces en un comportamiento, que proceden de lo que se nos ha formado desde pequeños. Vemos de partir del hecho que, bueno, que gente que seamos un poco más mayor, pues se nos ha educado en una sociedad muy machista, donde había unos roles perfectamente delimitados para el hombre y unos roles para la mujer. Y generalmente no solamente los roles, sino una actitud protectora del hombre hacia la mujer. Que en el fondo esa protección implicaba una imposición de superioridad. Y eso lo encontramos en el ordenamiento jurídico, en las leyes, y luego los comportamientos del día a día, ¿no? O sea, una realidad. Pero acabas de introducir un matiz muy importante, y es el de la contextualización en el tiempo. ¿No es lo mismo lo que se decía o lo que se hacía hace 50 años? Bueno, es lo mismo, pero no se percibe de la misma forma hace 50 años que hoy en día. No, y eso es muy importante. Es decir, que a veces queremos juzgar las formas sociales que había hace 40 o 50 años. Hay que contextualizarlos en aquel entonces, ¿no? Hay que contextualizarlos, a lo mejor, en un entorno en el cual la mujer tenía una menor formación, teóricamente. ¿Por qué? Porque tenía menos posibilidades. Las posibilidades de mujeres que fueran a la universidad pues les costó toda una batalla, ¿no? ¿Y quiénes fueron? Fueron las mujeres de una buena posición social y generalmente de una carrera humanística que implicaba que era más propio, era más propio femenino, ¿no? Imagino que las primeras mujeres ingenieras se lo tendrían que tragar, ¿no? E incluso las primeras mujeres pues bueno, que entraron en las fuerzas armadas, las primeras mujeres que fueron magistradas, cuando se abre el cupo, pues bueno, se considera bueno, de acuerdo, pero la mujer tiene que ir a un juzgado de familia o de lo social. No va a ir a un juzgado de lo penal, evidentemente que no. Entonces hay una concepción realmente que subyace en una sociedad muy protectora, pero que en el fondo genera una dependencia, la dependencia de la mujer respecto al hombre. Carlos, quiero leerte un trocito de una letra de una canción moderna, moderna, ¿vale? Dice esto. No te asombres si una noche entro en tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la loca. Eso muy bien, ya lo sabías. De Romeo Santos. Sí, yo creo que es una realidad, ¿no? Y a veces incluso lo vemos hoy día en las parejas cuando se rompe, ¿no? El macho, lo que le cuesta aceptar que se ha roto y sigue considerando que la mujer, aunque se haya ido o incluso se haya divorciado, pues bueno, es que sigue siendo mía, ¿no? Y lo que hace ella está también condicionándome a mí de alguna manera. Y yo tengo que ser un poco el supervisor de ella por lo que ha sido anteriormente mío, ¿no? Entonces, pues bueno, y eso lo encontramos en todos los grupos sociales. Quizás se manifieste de una manera más violenta en grupos sociales con menor capacidad adquisitiva, con menos cultura, pero hay otra manera de violencia oficialmente civilizada, ¿no? Que es el acoso, el acoso psicológico, la dependencia psicológica, ¿no? Y de alguna manera, como comentábamos antes al principio, pues es que desde pequeños hemos podido ir inculcando ese tipo de valores o actitudes. Y a veces lo que decís, ¿no? Pues bueno, en las series, en los cuentos, pues está el papel del niño y el papel de la niña, el tema de los juegos, el tema de lo que vamos aprendiendo. Al fin y al cabo, no nacemos aprendido, empezamos a aprender los comportamientos y el comportamiento y los roles de género en función de lo que observamos y en función de lo que nos educan. Carlos, me lo estás poniendo muy fácil porque te estás fijando ahora en ese aprendizaje, en la educación, en la infancia y los cuentos aquí también tienen su papel y tienen su tiempo en esta tertulia en la que estamos hablando de lo que es políticamente correcto, lo que no, ese machismo que subyace, ¿no? También ese racismo del que enseguida hablaremos. Y los cuentos también se han puesto en tele de juicio por determinadas actudes o actitudes o, bueno, pues roles machistas y racistas. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a ir a una librería zaragozana, lo hacemos con nuestra compañera Blanca Scorihuela, para conocer y poder comparar esos libros clásicos, esos cuentos clásicos, en los que tal vez, como decía Carlos, siempre la actitud del hombre, ese rol protector, más posesivo, con los nuevos cuentos, más inclusivos y más tolerantes. Blanca, se venden todos. Pues, Blanca, para Muestra, un botón, te estamos mostrando uno de los grandes clásicos, Blanca Nieves, el de toda la vida. Sin embargo, este cuento, que podríamos creer que ahora mismo podría estar algo demonizado por mostrar esos valores, esa mujer frágil que necesita que vengan a salvarla con un beso de amor, pues sigue siendo un superventas. Y así nos lo va a contar Paco Goyanes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Sigue habiendo interés por este tipo de historias? Hombre, la literatura clásica infantil, lo que tienes que hacer es clásica. Entonces, hay interés por las historias de siempre. Es decir, pasa bastante antiguo que en la literatura para adultos, ¿no? O sea, los clásicos se siguen leyendo. Otra cosa es cómo se lean y qué contenido o qué valor le demos a lo que leemos en esos clásicos, ¿no? Sin embargo, ahora sí que hay toda una corriente y los estamos viendo de nuevas ediciones, de nuevas versiones de esos clásicos. Aquí tenemos una Blanca Nieves que pone Mi verdadera historia, El patito feo, otra vez Blanca Nieves. Esa colección se llama Érase dos veces. Y es que le da una vuelta completa. Bueno, de hecho, se llama Otra Vuelta de Tuerca y realmente lo que intenta es hacer una lectura nueva de los cuentos clásicos, que deja a un lado un poco el sexismo, la violencia, ciertos prejuicios, a lo mejor, que cuando se escribieron en sus ediciones originales estos cuentos todavía tenían y de alguna manera adaptarlos un poco a los tiempos que vivimos. Parece que hay toda una tendencia de buscar esos otros cuentos que inculcan valores, que hablan de la tolerancia, de la sostenibilidad, el ecologismo. Aquí estamos viendo algunos ejemplos, ¿no? ¿Es algo que les preocupa a los padres? Hombre, pues sí. Realmente sí que hay una preocupación por intentar encontrar instrumentos para mostrar el mundo a los niños de una manera diferente, ¿no? Y también hay una preocupación también, te contaba antes, cuando estábamos hablando un poquito antes de la entrevista, de que también hay una preocupación también por buscar el valor lúdico de los cuentos. A veces nos preocupamos demasiado por el contenido de los valores. A mí se trata un poco de intentar que los niños lo pasen bien de alguna manera, ¿no? Y que nosotros en la lectura, cuando nosotros no estamos leyendo un cuento infantil, no tenemos que hacer una lectura literal de ese cuento. A lo mejor podemos saltar los párrafos, vamos adaptándolo de alguna manera a las experiencias, a lo que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestra nieta, le puede necesitar en cada momento, ¿no? Esto es la maravilla que tiene la literatura infantil, que por otro lado es enorme, es decir, cada año se volvían en España, yo creo que son más de 20.000 hijos infantiles, es de una riqueza verdaderamente exuberante. Que sea también una herramienta para divertirnos y para disfrutar. Vamos a ver algunos de estos ejemplos, por ejemplo este, Somos diferentes, Somos amigos, pues aquí hablamos de esa inclusión, de ese valorar a todas las personas independientemente de sus características físicas, en este caso. O este que antes nos enseñaba Paco, te voy a pedir que lo abras y que lo muestres, que se llama Hoy me siento. También los padres buscan en ese momento apoyarse en las preocupaciones del niño, en las etapas de su crecimiento y buscar libros que les ayuden, Hacerles comprender el mundo. Bueno, realmente es así, es decir, todos tenemos preocupaciones, ¿no? Un determinado, diferentes etapas de la vida, ¿no? Bueno, hay mucha gente, por ejemplo, que aquí nos viene, pues son parejas que se han separado, hermanitos que vienen al mundo, niños con dificultades, es decir, realmente sí que hay una necesidad a veces de buscar libros en los que puedes apoyarte para intentar, bueno, hacer las cosas más fáciles para esa niña o esa niña, ¿no? O para hacerles entender el momento que están viviendo, ¿no? Pues Paco, muchísimas gracias por habernos mostrado cómo son los cuentos de hoy en día y os devolvemos a plato esa pregunta, ¿es necesario recurrir solo a esta blanca nieve reversionada o podemos seguir leyéndola de toda la vida? Bueno, pues esa pregunta blanca se la traslado directamente a nuestro experto, a Carlos Gómez Bahillo. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que realmente lo bueno de los cuentos, hay que entender que la mentalidad del niño es una mentalidad mágica también. Por suerte. Por suerte es mágica realmente, ¿no? Y es su manera de acercarse a la realidad y es bueno que el niño vea la realidad pero tal y como es la realidad, ¿no? Hay lobos feroces en la realidad. Hay lobos feroces, hay diferentes tipologías de familia y el niño tiene que ver que en su entorno más inmediato eso entra dentro de lo que puede ser más o menos habitual y hay niños con diferentes creencias, formas de ser, formas de vida, costumbres, tradiciones y eso es la riqueza, ¿no? Y eso es la realidad con la que el niño se va a encontrar. E intentar que el niño no vea esa realidad y formarlo al margen de esto es realmente un error porque no es prepararlo para la vida futura, ¿no? Entonces el niño, a través del cuento, a través de la leyenda, del mito de alguna manera, es su manera de acercarse pero a una realidad la realidad que es. Carlos, yo creo que hemos asentado una base para personas más o menos sensatas, entiéndeme, es decir, hay, bueno, es verdad que hay connotaciones machistas, racistas, en cuentos, en películas clásicas que tenemos que contextualizar, tenemos que explicar, no por ello hay que ni cancelarlas ni mucho menos censurarlas, pero a partir de aquí hay que empezar a construir de otra forma, ¿no? Con otros lenguajes, más inclusivos, pero quiero saber si crees que nos estamos pasando de políticamente correctos, es decir, ¿tenemos la piel demasiado fina? Yo creo que ya un momento en que hemos visto el pasado, quizá comportamientos educativos, tremendamente segregadores, no inclusivos, machistas, y ahora nos vamos a un poco también al extremo completamente contrario, ¿no? Vemos, estamos observando con lupa y a veces nos pasamos, hay que tener mucha imaginación para ver a lo mejor en este, en esta frase, pues a lo mejor un comportamiento racista, no, hay que verlo dentro del comportamiento lúdico, yo recuerdo una vez que me baso en clase en la universidad que pasó una vergüenza cuando dije, pues para esa asignatura o para ese tema hay que trabajar como negros, y tenía en frente, no supe, el negro en cuestión salvó la situación, se echó a reír, hizo comentarios simpáticos, yo se lo agradecí muchísimo, pero fue un comportamiento, pues bueno, una frase, pero pues yo dije, mejor que no, dijo, sí, mejor que no siga, ya lo has metido, déjalo como está, porque lo vas a empeorar, bueno, pues es un poco, a veces lenguajes o frases, que hay que verlos dentro de lo que es un dicho, es una costumbre, a todos nos ha pasado, pero la cuestión es esa, ¿a qué no te ha vuelto a pasar? no, 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 no.